Nuestro canto de salida se titula Ven y sígueme, acompáñenos por favor, se titula Ven y sígueme. Ven y sígueme, deja lo que quieras, reparte a tus pies, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es libertad. Ven y sígueme, deja lo que quieras, reparte a tus pies, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Un hombre me ha llamado, me invita a Jesús, a seguir de los pastos, juntos el león de paz. Ven y sígueme, deja lo que quieras, reparte a tus pies, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, deja lo que quieras, reparte a tus pies, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, deja lo que quieras, reparte a tus pies, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad. Ven y sígueme, que mi hijo es gloria, mi hija es Galicia, la nueva vida es mi tendad.